Un pimiento morrón, aceite de oliva extra virgen, un poquito de sal y una aceitera. Vamos a partir el pimiento morrón en cubos pequeños. Le vamos a quitar la semilla y las venas. Y vamos a sazonar con sal. Vamos a poner fuego en una sartén y vamos a agregar aceite de oliva. El aceite que vamos a agregar es más o menos un cuarto de la capacidad de la aceitera que vayan a utilizar. Y vamos a agregar los pimientos morrón. Y vamos a freír a fuego bajo. Después de 20 minutos apagamos el fuego. Lo vamos a poner en un recipiente pasándolo por un colador. De preferencia el colador que sea de metal porque el aceite está muy caliente. Con la ayuda de un moledor vamos a aplastar los pimientos para extraer completamente el aceite. Ya que extraímos todo el aceite, vamos a dejar que se enfríe un poco. En la aceitera vamos a meter unas tiras de pimiento morrón. Estas tiras las podemos apartar desde un principio cuando estábamos partiendo el pimiento. Ahora vamos a echarle el aceite donde freímos los pimientos. Como podemos ver, el aceite quedó más o menos a un cuarto de la capacidad de la aceitera. Y vamos a terminar de llenar el frasco con el aceite de oliva. Y así es como obtenemos nuestro aceite de oliva con sabor a pimiento. Y así es como obtenemos nuestro aceite de oliva con sabor a pimiento.